Vamos a estar trabajando ya mismo. Hay bastante por hacer, pero es todo muy simple, pero muy rico. Estas son las alitas de pollo, ¿eh? Mirá cómo se van cocinando con el vinito, el ajo. Esta es como una preparación previa, ¿sí? Ya las tengo oblandaditas, después les pongo lo que quiero. La salsa barbacoa es lo tradicional. Nosotros vamos a hacer algo distinto hoy. Vamos a colocar acá un chorrito de aceite. Ahí. Vamos a hacer la salsa de tomate dulce o agridulce. Un chorrito de aceite. En el aceite voy a colocar tomates. Pueden ser tomates cubeteados o tomates cherry. En este caso son los cherry los que voy a utilizar. Ahí van. Se puede llegar a tapar esto. Entonces, tomates, un chorrito de aceite. Y esta salsa, ahora sí, vamos a empezar a ponerle algunos productos. Esta salsa se le pone ajo. Sí, señor. ¿Les gusta el jengibre? Bueno. Se puede rallar o picar directamente para esta receta. Ahí vamos. Se ve. Ahí queda abajo. Ahora se los vuelvo a mostrar. Ahí va a estar bien. ¿Lo ven? Jengibre, ajo, tomates. Entonces, vamos a poner, sí, le vamos a poner a la salsita un poquito de cebolla, sí, picadita. Ahí hay dos cebollas, la de verdeo y la cebolla normal, la cebolla española. Y un poquito de azúcar vamos a ir poniendo. Después vamos a ver la cantidad. ¿De acuerdo? Ahí va. Muy bien. Ahí empezamos entonces a cocinar nuestra salsa. A esta salsa se le puede poner algo ácido también, ¿eh? Que ahora vamos a ir buscándolo. Hasta ahí estamos, es todo simple. Esta hay que cocinarla, se tiene que calentar. Los tomates se deshacen, se desarman y ahí empieza a tomar mucho sabor. La acidez se la voy a dar con vinagre. El azúcar no se la puse toda, después me voy a fijar cuánto más le pongo o no, ¿sí? Por el sabor. Porque estas salsas así llevan el aderezo de tomate. Ketchup. Bueno, todo esto que empiece a hervir se tienen que empezar a, gracias Chinito, a deshacer los tomatitos. Algunos se desharán más, otros menos. Después vamos a ir con el condimento. Y a último momento, si tiene mucha agua, normalmente esta salsa se espesa con fécula. ¡Uhú! Ahora, como todavía no hirvió, se siente mucho, ¿quién? El vinagre. Pero es muy rica, vas a ver qué bien que queda. Bien, para acompañar un pescado, un pollo, para lo que quieran. Cuidado, ¿eh? Un poquito de agua. Acá. Agüita a las alitas, si ves que se evapora, que está muy fuerte, agua, agua. Sin miedo. Miren, acá lo que tenemos que fijarnos nosotros, básicamente es... Las vamos a tapar, ¿sí? Le faltan cinco minutos máximo. Cinco minutitos máximo, ¿de acuerdo? Vamos a tener que bajar, ¿sí? Para que no se nos peguen todas abajo, más que nada, hay que estar mezclándolas. Bueno, perfecto. Vamos directamente. Ahora sí, alitas van a estar con un condimento. Después les vamos a poner, las voy a hacer a la ciruela, ¿escuchaste bien? Alitas de pollo salteadas a la ciruela. Para picar quedan muy, pero muy ricas. Por el otro lado va bien el tomate. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a hacer una especie de chaufán? Bueno, para hacer el chaufán todo comienza así. Yo lo que voy a agarrar acá, lo que vamos a agarrar y vamos a hacer es... Esto no lo puedo destapar. Vamos a poner. Gracias. Sí, así tenemos lugar acá. Vamos a colocar un poco de aceite. Voy a hacer un arroz. Para hacer el chaufán se podría hacer el arroz que le decimos pilaf, el que lleva cebollita. Yo hoy prefiero hacer el arroz tipo a la peruana. ¿De acuerdo? Vamos a hacer de esta manera. ¿Ese es el agua? ¿Está a medida? ¿No? Ah, es la cantidad. Vamos a colocar entonces ajo. Fíjate. Ponemos ajo picado, arroz tipo para hacer el chaufán o para comer un arroz blanco rico, rico, rico. Vamos a colocar entonces el ajo. Una vez que está el ajo, no quiero que se dore. Lo único que busco es que largue todo su aceite esencial, su sabor, sin que se llegue a dorar. Fíjate. ¿Cuántas de arroz equivalen estos? Una y media. Muy bien. Lo que podemos hacer es así. Ahí va. A ver. Ahí está. Ahí está. Una y media de arroz habían puesto, dice. Chinito. Un arroz, tres de agua. Ah, no, no. Bueno, por eso. Sí, sí, sí. ¿Vieron que el ajo, si yo sigo ahí, se iba a qué? Se iba a dorar y cambia el sabor. Entonces, lo que traté es que no se dore. Cuando el ajo ya largo, ves que está caliente, pero se va a empezar a dorar, es el momento de agregarle el agua. Lo que te quise mostrar es que puse tres de agua. ¿Cuánto arroz tengo que colocar? Uno y medio. Es el doble de arroz de agua en lo que tengo en arroz en volumen. Así que, el agua para agregar el arroz tiene que estar caliente. Entonces, yo la agregué caliente para ahorrar tiempo. Si la pones fría, pones el arroz, esperás a que hierva. Este sería el momento de ponerle sal. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer un arroz chaufán, ¿qué aderezo lleva? Soja, etcétera. Entonces, cuidado con la sal acá. Tal vez no le pongas. ¿Vieron que está hirviendo? Una. Y ahí tengo la marca. Dos cincuenta. Para no tifiarla. Ahí va. Dos cincuenta de arroz. Distribuyo. ¿Sí? Acordate que si es el tradicional, la sal acá en el agua. A probar que esté saladito. Cuidado que esta agua quema más que la normal. ¿Sabés por qué? Vieron que puse aceite al principio. El aceite estaba a ciento sesenta grados. Le pongo el agua caliente. El aceite está flotando, pero tiene como ciento treinta, ciento cuarenta. Vos vas con... Le pones la sal. Vas con la cuchara. Siempre el aceite flota. Agarrás el aceite. Está ciento treinta grados que te da en la boca. Entonces, soplar bastante. Lo que les digo, porque siempre se queman con esto. ¿De acuerdo? ¿Vieron que está hirviendo de nuevo? Acá viene el arroz, se cocina así. Una vez que está hirviendo de nuevo, lo mejor es... Se tapa. Y en este momento lo bajo al mínimo. ¿Sí? Mínimo, mínimo, mínimo. O casi apagándolo. Bueno, casi no lo apagué. O si no, lo que les mostré varias veces, que es cuál es la opción. La opción es montar una hornalla arriba de la otra. Bueno. Voy a estar toda la mañana. Tanga, 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 tanga. Esa sería la mejor opción. ¿Ves? Alejo del calor y entonces le llega más tenue, como mantener una ebullición imperceptible. Qué buena idea. Tiempo de cocción, 20, 25 minutos. Cuidado con estas ideas, que no se vuelva inestable, porque es un peligro más si hay chicos y para vos mismo que se caiga esto hirviendo sobre tu cuerpo. Está bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Sí. Arroz vamos a hacer un chaufán. Ahora en un segundo. Tenemos unas cuantas cositas por hacer. Vamos a poner nuestra plaquita doble para el arroz. Vamos a tener todo, todo lo que hay que hacer en un ratito. ¿Qué le pasa al heavy que está gritando? No. ¿Qué le pasó? Por Dios. Pobres frutas. Me dijeron que las procesaron. Yo si quiero hago malabares con aguas vivas. Yo si quiero voy con un coro de 20 al programa a dos voces. Yo si quiero voy a ver una comedia musical y digo que tiene el final cantado. Porque soy re heavy re jodido. Está re heavy re jodido. Bueno, tranquilo. Muy, muy bien. Re heavy re jodido. Tienen el wok también. Vamos a ir calentándolo. Las alitas. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno. Miren, con esta precocción las alitas van a estar bárbaras. ¿Sí? Para empezar a hacer lo que ustedes quieran. Lo que yo les digo es lo siguiente. Estas alitas se pueden llegar a hacer, por ejemplo, en el horno. En una asadera. Ponés un poco de agua o el vino, el ajo, el aurel, lo que quieras. Las tapás con papel aluminio. Las dejás en el horno. Aproximadamente 40 minutos. Horno bajito, bajito, bajito. Van a quedar que se desarman. Después sacás el papel aluminio y las dorás. A mí lo que me gusta de esto es que podría estar trabajando con las alitas ahora sin problema a la comanda. Es como que las tengo precocidas así. Me dicen unas alitas a la ciruela. ¿Quieren que las hagamos? Miren. Hagamos unas alitas a la ciruela. Sí, saquemos eso y la doble altura. Alitas a la ciruela. Entonces, si tengo que hacer unas alitas a la ciruela, yo puedo agarrar. Puedo tener un wok, puedo tener una sartén, lo que ustedes quieran. Y entonces directamente, directamente podemos agarrar. ¿Sí? Ahí. Alitas a la ciruela, dijo. Ahí va. Miren. Pon un chorrito de aceite. Normalmente, si es onda asiática, se usa mucho el aceite mezcla. ¿Sí? O de soja, etcétera. Pongo ahí aceite. Entonces, en ese aceite vamos a agarrar una espumadera, una, algún, para poder ir agregando las alitas. Acá. Perfecto. Está bien, chinito. Cuidado. Cuidado nada más. En tu casa. Con el agua, porque tienen humedad. Ahí van. Miren. Alitas. Pongo una buena cantidad. Ahí van. Perfecto. Por ahora está bien. Alitas a la ciruela. Dulce de ciruela, mermelada de ciruela. Esto, vieron que cuando uno dice, ah, me gustan con barbacoa. Bueno, la barbacoa es tomate con bastante dulce y un montón de especias. Y tiene acidez, tiene un poquito de vinagre, etcétera. Entonces, yo le pongo el dulce hoy ciruela. ¿Les gusta picantón el tema? Sí. Bueno, si les gusta picantón, arréglense. ¡No! Ahora, un poquito de cebolla de verdeo. Ahí van. Prepárense, porque esto... Ahí van. Las pongo ahí. Chorrito de vinagre. Chorrito. Bueno, si les querés dar, para cortar también el dulce, ahí está. ¿Se acuerdan que no les había puesto sal? Soja. Ajá. Y a partir de acá pueden tener unos... Le queda a veces bien unos gajitos del limón. O algunos se los ponen en último momento por arriba. Dejemos que se cocinen y que cambien el aspecto, el color. ¿Sí? Ahí van. ¿Les gustan? Ahí. Ojo que quema. Eso es... Me había olvidado. Le puse un poquito de picante. Ajá. Te aclaro que le puse... Como para ver si... Para una palangana. Sí, estamos haciendo una palanganita. Así que... Pero va a estar bien. Va a estar bien, bien picante, digo. Bien, bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo compré filets de abadejo. ¿Sí? Este pescado, los filets de abadejo, básicamente voy a rectificar que no tengan espinitas. Las espinas que pueden tener es como se hacen a máquina o a mano, el fileteado de los abadejos. Puede ser que le haya quedado en la superficie parte de la espina central más que espinas en sí. ¿Sí? Son esas partecitas. Miren, vamos a cortar así. Unos comunos bifes. Y las colitas las dejo tal cual. ¿Eh? Porque tardan menos en cocinarse después. Volvamos a hacer. Tengo el filet. ¿Puedo hacer esto con el filet de merluza? Más vale. Sin problema, este pescado así frito queda rico. Es una alternativa de fritura en vez de hacerlo a la romana o hacerlo a la marinera. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la romana? La romana es el que pasamos el pescado por harina. Marinera el que pasamos por mezcla de huevo. A la inglesa es el que pasamos por miga de pan. Bueno, nosotros lo que vamos a estar, acuérdate, ¿eh? Pasar siempre la mano, no sentir espinas. ¿Ves? Acá me había quedado una. Siempre revisarlo. Entonces corto los bifecitos así y dejo las colitas también para aprovecharlas. Una vez que está esto, yo voy a mezclar. Acá me falta, claro, líquido. Muy bien. Vamos a hacer así. Taca, 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 taca. Vamos a hacer una especie de engrudo con un batidor. ¿Sí? Para esto. Lo que... Ah, acá lo tengo, chino. ¿Eh? No lo veo. Vengo acelerado hoy. El batidor. Ahí estaba acá. Curri. Podría ser, por el color no, pero si fuera más amarillo es cúrcuma. Este es ajo o cebolla. Ajo. Cebolla. No hay. Bien. Jengibre. Curri. Ajo en polvo y dijimos jengibre seco, todo seco. Cayena o pimentón. Esto le da color también, pero bueno, ahí está. Como no se va a ver, no se hagan problemas, van a ver. Ahí. Fécula de maíz. Maicena. Harina. En otras palabras, tenemos una harina bastante perfumada, a la que le voy a ir agregando agua. Hago una mezcla parecida, parecida a la de los crepes, a lo de los panqueques. ¿Sí? Sí. Y tampoco me interesa si me queda algún grumito, porque algún grumito, como va a ser frito, después va a quedar crocante. ¿Sí? De todas maneras, no tendrían, si querés que no queden, no quedan. Vas agregando, no el líquido todo junto, sino hasta lograr una pasta que puedas trabajar y desarmar los grumos y después agregas el resto del líquido. ¿Se entiende? Sí. Estas mezclas también saben que se maduran. Lo que quiero decir es, no es lo mismo hacer esta mezcla, usarla ya, que usarla en un par de horas. ¿Sí? Tiene más sabor. Lleva su tiempo que todo comunique su sabor. Ahí está. Y esto lo que hago es así. Estoy con este pan. Es el pan japonés, el panko. Si no tengo pan japonés y quiero un pan que lo haga en mi casa y demás, la amiga del pan seca, las flautitas, le sacás las limpiadas de la corteza, agarrás el pan, lo secás en el horno y después lo rayás grueso. Mirá. Estos son copos sin azúcar de arroz y estos son de... Maíz. De maíz. La idea va a ser esta acá. Ya tenemos allá armaditos. Perfecto. Miren. Pongo el pescado en la mezcla. La idea acá, como les decía, también es poner el pescado y dejar marirándolo. Que se marine la mezcla. Que se marine. Yo tengo una mezcla adelantada. Vos le ves diferente color. Más curry, menos curry. Punto. No hay mucho para estar inventando. ¿Sí? Simplemente se queda marinando. Mucho sabor. No los dejes tres días acá, pero 15 minutos sí. ¿Y un día para el otro tampoco? Se pueden dejar de un día para el otro, pero pierden bastante jugo el pescado. Entonces tampoco tanto tiempo. ¡Bunda! ¿Sí? Miren. Nuestra empanadura. ¿Lo ves? Sí. Las escamitas. Ahí está. Espera, espera, Jorjito. Porque me dejaron todas colitas acá, ¿no? ¿Sí? A mi manera, despelucado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te viví. Ahí. Esto es rico, aparte un buen pescado. Muy bien. ¿Se ven? Sí. Bueno. Señores, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a agarrar las alitas, ¿cómo las ven? Picantes, ricas. Picantes, pero velias. Ahora les voy a mostrar algo. Van a ver. Ahí vengo a hacer el pescado. Espérenme un segundo porque quiero hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan el arroz? Bueno. Yo voy a poner acá un poco de aceite. Le puedo poner zanahoritas. Para hacer el arroz tipo chaufán o un arroz con vegetales, llamémoslo. ¿Saben qué es esto? Cebollitas de verdeo. La parte blanca y la parte verde clarita cortadita en los tronquitos tac-tac en diagonal. ¿Sí? Esto lo vamos teniendo ahí. Una cuchara. Téganme una enjuagadita. Ah, esta me va a servir. Ahí está. Perfecto. Ahí. Muy bien. Sí. Miren. Vamos. Cebolla de verdeo. La zanahorita. El arroz que cocinamos es el arroz a la peruana tipo graneado, que está frío. Y como está frío, entonces está separado. Lo que les decía es que el arroz ese es riquísimo para acompañar un pollo, un bife, lo que quieran. Hagan de más y lo guardan para el otro día para decir hoy hacemos un salteadito. Mirá. Fíjate. Salteadito. ¿Quieren ponerle más sabor al salteadito? Vale. Dale con el ajo. Ahí va. Y para que sea realmente sabroso. Por ejemplo, vos decís, le pongo sal, no me gusta la soja, le pongo sal. Perfecto. No, me gusta la soja, es el momento. Cuidado, eh, porque la soja es una fermentación, ¿sí? Y depende de la calidad, tiene más o menos también sal, pero siempre va a aportar sal. Muy bien. ¿Ahí les gusta? A mí este arroz me gusta con unos maníes, ¿y por qué no? Así es la cocina, vos ves, vas viendo y decís, ¿por qué no? Un platito para ahora poner nuestras amigas. Siempre probar, no queda otra. Está bueno. Si le pongo más soja, queda salada. Y algo más. Estas cebollitas yo las puse recién. Las cebollitas necesitan cinco minutos de cocción antes de agregar al resto de los productos. Si no, quedan muy fuertes. ¿Sí? Bien. Cebollitas de verde ahora. Si quieren le ponen quejibre, diferentes productos que pueden ir agregando. Las alitas, te quiero mostrar una cosa rápida. ¿Ves la alita? ¿Sí? Cuando la vayamos a comer, está muy caliente ahora, ¿no? Bueno, me quemo. Warning. Pero se ve lo que les... Miren, ¿ven? Lo que digo es que... Se sale solo. Se sale sola. Vos cuando la comas, de alguna manera vas a... Ir ser Dios. Sin ningún problema ocurre eso. Le hicimos la precocción para eso. Para que vos las comas, se come muchas veces con la mano, las disfrutes con las manitos y te encanten. Hay un secreto en esta cocina, que hay muchos productos que no usamos en Argentina normalmente. Una opción para que quede rica y le pongo sal. Y hay otra opción que es salada, que es esta. Es salsa de pescado. ¿Qué? Es un producto vietnamita, tailandés, depende. De calidad, salsa de pescado es resalado y tiene un saborcito que cuando te acostumbras después lo vas a tener como un aderezo en tu casa. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, ¿eh? Bueno, perdón, perdón. Me fui para allá. Mitad picante, mitad no tanto. Fíjense. ¿Eh? Viste, es la onda, restaurante así más asiático. Limoncitos. ¿Cómo lo ven este plato? ¿Les gusta? ¿Eh? Algo no tan habitual para nosotros. ¿Eh? Pero está buenísimo. Desde ya que también eso lo que pueden hacer es ponérselo al arroz. Hay otros que ponen esto, ponen el arroz y dicen, tengo una súper comida. Y listo. ¿Sí? Bueno, chicos, el pescado, lo único que les tengo que decir es aceite 180 grados empanado como lo hicimos a la fritura. Se dora. Miren cómo queda. ¿Se ve? Escucha. A ver, sí, sí. Mirá lo que es eso. ¿Eh? Crocante por afuera, muy, muy sabroso. La idea del día es, hacemos el pescado, ya un minuto. Y este pescado lo podés servir así, te gusta, con mayonesa, comelo con mayonesa, qué sé yo. Lo único que podría llegar a hacer en un segundo es esto. Es fécula. Fíjate, ¿eh? Un minuto. Fíjate. Salsa de tomate. Le pongo la fécula y la espeso apenas. ¿La ves ahí? Sí. Es para que quede más espesita. Con los tomatitos, con todo. Vamos. Un poquito de azúcar. Miren, vámonos. Vámonos a presentar. Hay dos. El pescado. ¿Te animás a volcarlo, chino? ¿Te ayudo? Esperá. Esperá que se ha costado. Vamos. No, catarata. Listo. Excelente. Ahí. Señores. La salsa puede ser aquí o puede ser con el pescado. Lo que pasa es que la salsa con el pescado te lo ablanda, te lo humedece. Entonces esperemos un poquito. Lo podemos llevar así a la mesa para compartir con la salsita un buen plato ahí.